y del hombre macho Amigos, ¿cómo están? Una pena este tema musical del gran Patsy Andión, un gran cantante, músico y compositor español que muere trágicamente en un accidente de automovilismo a los 72 años de edad. Esta canción que fue icónica, Javier, en los años 80, Si yo fuera mujer. Javier, sería muy adaptable a la época actual, ¿verdad? Sí, está bien, está bien, fue seguro precursor de muchas cosas modernas, muchas cosas actuales. Hoy tenemos en el programa, hablando de cosas actuales, Jorge Triana Tena, diputado del PAN, que nos hablará de, ¿qué creen? Pues nos van a poner nuevos impuestos en el DF, como que la señora Sheinbaum no pudo. Pues al parecer no pudo. No pudo. López Obrador le cortó un poquito el presupuesto. Ella está hecha bolas casi en todo. Y bueno, pues nuevos impuestos en la Ciudad de México, impuestos absurdos. Ya veremos de qué se trata. También viene Raquel Origel, nos va a decir de qué trata la risaterapia. Y Alejandro Bueno, director general del grupo JAR Diversa SADCB, quien nos va a platicar sobre tratamientos sin fármacos para cicatrización de las heridas. Pues, ¿cómo ves, Carolina? Pero además tenemos una razón muy especial el día de hoy. Ah, claro. Cumplimos siempre. ¡Hay pastel con un montón de velitas! Así que un abrazo muy fuerte. Amigos, gracias a nuestros amigos operadores. Y además, gracias a ustedes, el público. Vamos a hablar con ese productor, Carolina, Cristina. Carolina Vega, Javier González Sirión y un servidor, Cristina. 100 programas llevamos ya y serán muchos más. Así es. Así que seguimos con el programa. Las noticias. Hola, Cristina, Javier. Enhorabuena por estos 100 programas. Les comento que los gobernadores de Querétaro, Nayarit, Campeche, Coahuila, Guanajuato y Nuevo León son los que menos asisten a las reuniones del Gabinete Federal de Seguridad que se realizan a nivel estatal, a la par de las que encabeza el propio López Obrador. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer el total de asistencias del gobernador Francisco Domínguez de Querétaro, Antonio Echevarría de Nayarit, Carlos Aiza González de Campeche, Miguel Riquelme de Coahuila, Diego Sinué Rodríguez Vallejo de Guanajuato y Jaime Rodríguez Calderón, el bronco de Nueva León. Pero, ¿para qué ir a estas reuniones? O sea, ¿va López Obrador o no? Bueno, él dice que va de 6 a 7 de la mañana, que se reúne con su equipo de seguridad. ¿Y qué es? ¿Es como una mañanera plus? ¿O qué viene siendo? No, pero bueno, realmente en los hechos vemos que no está funcionando de nada. No hace nada. No hace una hora de lunes a viernes. El secretario de Defensa, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Seguridad Pública, Andrés Manuel López Obrador, pues no define nada. Entonces, la verdad es que, pues, ¿para qué perder el tiempo, no? Así es. Yo creo que ahí tenemos que, de verdad, darnos cuenta que a un año, a un año del gobierno de López Obrador, el tema de la seguridad realmente nos tiene avasallados. Yo repito, sin muertos diarios. Sin muertos diarios. Casi sin muertos diarios. Mira, lo que pasa aquí es que es el tema de las drogas. Una vez, dos veces, tres veces. Entonces, drogas, 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 drogas. Si los gringos siguen siendo tan aborazados y entusiastas de todos los estupefacientes que les presenten, si siguen metiéndose todo lo que pueda haber en todo el panorama de drogas, desde marihuana hasta la droga más agresiva, no va a haber dinero en el mundo, no va a haber fuerza policíaca en el mundo, ni guardia nacional, ni militares, ni marinos, que pueda detener este flagelo. De ahí es el 85% de los casi 100 muertos violentos que hay todos los días en este país. No va a parar, a menos que veamos las cosas diferentes. Y bueno, pues el secretario de Seguridad Pública, Andrés Manuel López Obrador, tendrá que actuar conforme. El gobierno capitalino cobrará nuevos impuestos e incrementará otros en la Ciudad de México, precisamente a partir del próximo año, de acuerdo con el Paquete Económico 2020. Durante este año, que casi empieza, la administración de Claudia Sheinbaum prevé recaudar, atención, 60.151 millones de pesos en impuestos. De este total se estiman ciertas aportaciones por rubro, por ejemplo, por tenencia a usos de vehículos, 4.890 millones de pesos, por hospedaje, 601 millones, o por juegos con apuestas, 431 millones de pesos. Mira, yo sí le pongo un tache a la señora Sheinbaum, total. O sea, si no puede con el paquete, si no puede organizar las finanzas públicas, si sigue habiendo corrupción, ahí está la señora Sheinbaum, el señor Lomelí, que le surte 1.200 millones de pesos del programa de medicamentos de la Secretaría de Salud, nomás al doble de precio de lo que debería ser de los precios del mercado. Entonces, señora, cuide bien las finanzas del DF antes de cobrarlos más impuestos a los capitalinos en época de crisis. Su entidad, el Distrito Federal de Ciudad de México, es de las que peores va, es de las que más desempleo, el desempleo está creciendo mucho en el DF, es de la que menos crecimiento económico tiene, y encima le va a aplicar más impuestos a los capitalinos. Tache, 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 señora Sheinbaum, haga las cuentas bien, cambie su gabinete que no sirve para nada, y bueno, vean las cuentas, porque a la que sigue los capitalinos se la vamos a cobrar en las urnas. El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, desmintió que alguna vez el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, haya sido su jefe. A través de redes sociales, el funcionario de la Guardia Nacional hizo referencia a una supuesta relación con el exfuncionario, ahorita detenido en Estados Unidos, por presuntamente haber sido sobornado por el cártel de Sinaloa. Mira, ya hay algunos medios que dicen lo que yo dije el primer día, el día que fue la captura del señor. Yo, francamente, dudo que el señor García Luna haya estado en la nómina del cártel de Sinaloa o cualquier otro cártel. Yo creo que simplemente, y como es, es un tipo que defraudó las finanzas públicas, que agarró moches por todos lados, que se corrompió hasta la médula, pero agarra 10%, 20% de los chalecos antibalas, de las patrullas, de todos lados. O sea, mal, 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 pero no agarró dinero del narco porque no tenía sentido que lo agarrara. Sin embargo, es uno de los principales implicados. La prueba está que está detenido actualmente en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Pero aquí de lo que se trata, Javier, es de que el presidente López Obrador había dicho que quien estuviera involucrado con García Luna salía del gobierno, salía del gabinete. Está bien. Hay varios implicados, hay cuatro, pero lo último que dijo fue ¿saben qué? No, siempre no. No hay venganzas, no vamos a hacer de esto una cacería de brujas. O sea, o somos o no somos. ¿Tú sabes que no ha corrido López Obrador a nadie? O sea, los que se han ido es porque se han ido porque le renuncian. Es el Estado de Hacienda. Y muchos, y sí, Seguro Social, en fin. se le van, no es que renuncien, es que se le van porque no ven pues ningún tipo de incentivo ni económico ni político ni ningún tipo de estar en el gobierno federal. Esa es la realidad de López Obrador. Él no va a correr a nadie porque pues no tiene nada de quien correr porque él es el único secretario de todo. Pero entonces, ¿dónde está corregir los errores? ¿Dónde está el decir ok, esto está suave, hay que quitarlo? No hay eso. Se empecina en el Tren Maya, en su trato con Trump, las cosas buenas y las malas, ¿no? Pero las malas no las corrige, las malas seguirán así y van a ser un peso sobre el país. Un tribunal federal eliminó la obligación que impuso la Comisión Reguladora de Energía a Petróleos Mexicanos para ceder capacidad en sus ductos y terminales de almacenamiento a empresas que quieren vender su propia gasolina o diésel, lo que representa un nuevo revés para la iniciativa privada dentro del sector energético. Mira, esto es marcha para atrás, marcha para atrás, no nos damos cuenta o a lo mejor el señor Secretario de Energía Andrés Manuel López Obrador no se da cuenta que Pemex es un lastre para el país, no es la posibilidad de salir adelante, es un lastre que nos quita de nuestros impuestos, la gasolina, señores y señores, la gasolina tiene un impuesto de 8 pesos por litro, costaría 12 pesos si fuera un mercado libre abierto y sin impuestos, y Pemex tiene una deuda que es casi impagable, es el riesgo de que las calificadoras bajen la calificación de Pemex y luego la soberana del país, en fin, Pemex, señor Secretario de Energía López Obrador, hay que dividirla en sus partes productivas y sacarla a la bolsa para después venderla, sí, deshagámonos de ese lastre que es Pemex. ¿Nos vamos a un corte? Adelante, Caro. Recordamos que nuestra línea telefónica en cabina es 55118710. Regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es...